Muy buenas chavales, vamos con la toma de contacto del Grand Theft Auto 5 Sí, 5 Esta vez para Playstation 5 Esta también para equipos S y X Y a ver si merece la pena comprarlo o no Porque esto es lo que siempre te pregunta la peña Esto ya yo creo que sí, que depende de cada uno Si lo quieres con mejoras y tal En el caso por ejemplo nuestro de Play Pues tiene cosas para el mando La conducción y todo esto Por lo que tengo entendido Porque solo he probado el online para pasar el personaje Porque eso lo puedes hacer En el modo historia no estoy seguro Ahora lo veremos Si puedo pasar el progreso o no En el GTA Online sí puedes pasar tu personaje Incluso pasa por ejemplo como con el Spiderman Uncharted y demás Que en cuanto tú pasas la partida Todo lo que eran los trofeos que tenías en el anterior juego Automáticamente se desbloquean Y se me ha puesto todo lo que tenía del GTA Online Y el personaje y está absolutamente todo Os lo enseñaré después Pues a ver Llevamos que son 3 generaciones 3 generaciones con un Grand Theft Auto 5 Merece la pena o no Ahora mismo Si lo pillas ahora Te cuesta 9 pavos No 10 10 pavos Creo que es 9,99 Hasta creo que es Julio Junio o Julio El 11 creo que es Y el GTA Online lo tienes gratis O sea te lo puedes bajar Y por primera vez Lo puedes jugar individual O sea no hace falta por ejemplo bajarte el modo historia Para poder jugar el GTA Online Porque como tenemos ahora con lo de las todas las consolas Que puedes borrar lo que no te interese y tal Pues esta tiene la opción Y nada Vamos a darle Entrando en el modo individual Por ahora no me dice nada de mi gran partida Y nada por el estilo Así que Además ya tienes los trofeos de cero Así que si quieres Trofeo barra logros Si quieres volverte a pegar la viciada padre Pues Yo lo voy a hacer A mi es que el juego me encanta Y si tiene mejoras Y ahora con el mando Y tal y tal Pues Yo para mi bien sea Visualmente se ve mejor Entonces se ve mejor Lo voy a mover el movimiento Pero visualmente Lo que es el Ray Tracing Hay mucho que están diciendo Que es una chorrada Porque no Lo malo que tiene esto por ejemplo A ver si me deja pausarlo A ver si esto es que ajustes Controles Sonido Sonido por ejemplo En la play Lo bueno que tienes Tienes el sonido 3D Si tienes un aparato Que lo Que te lo permita Pantalla Ves El modo Tienes el fidelidad Tienes rendimiento Trazado de rayos O rendimiento En rendimiento Te va a 60 FPS Pero Sacrifica lo que es el Ray Tracing Esto ya depende De cada uno Yo por ejemplo Lo tengo Yo creo que lo dejaré En fidelidad Creo que va A 30 Creo que es Es que estoy acostumbrado A jugarlo así No es por otra cosa Pero si que por ejemplo A los 60 Pues es que se notaría No lo sé No sé Que es lo que haré Yo es que como en este sentido No soy No soy pijo Estoy acostumbrado A jugar juegos A 30 creo que Casi toda mi vida Y cuando me los pongo A veces a 60 Hasta me mareo Notificación Notificación Alertar al móvil Editor Rockstar Guardar Inicialización Función de señores Movimiento Partida Repetir Cargar Descargar partida Descargar partida Creo que puede ser esto Ya puedes continuar tu historia En el modo individual El GTA V De consolas de la generación Previa Pues sí Descarga tu partida guardada Subida al Social Club Aquí Esto te tienes que ir a Por ejemplo en este caso Sería a la Play 4 O a la Xbox One Irte ahí Irte al Social Club Cargar la partida Y te vienes aquí Y la descargas Yo de momento No lo voy a hacer O sea Me importa un pito Porque me lo quiero pasar otra vez O sea que Habérmelo pasado 3 Habérmelo pasado 4 Habérmelo pasado 5 Me da igual Porque GTA V Para mí Para mí se le merece Y mira que mi preferido Es el 4 Que no me Que no me cansaré De decirlo Tiene el mando El mando ahora mismo El gatillo Me ha puesto resistencia Y vibración al disparar Hasta el cargar Según tengo entendido Si te llueve Y esto lo notas Por ejemplo en el mando Cuando te caes Te caen las gotas Y demás Pues si Mira si me pongo Aquí debajo Ostras Que chulo Se notan las gotas Yo creo que esto Es una de las pasadas Que Si miralo Estoy debajo De la aspersor Ostras que pasada En la conducción En la conducción También creo que Que se nota Porque es que No Joder Se nota que se ve mejor Se le ve hasta Las arrugas Las arrugas Las arrugas Las arrugas El manejo es exactamente igual O sea, igual O sea, igual No hay más de policías en esta ciudad ¡Los! ¡Esto es malo, hombre! ¡El problema está abierto! ¡Tengo mi parte! ¡Pero aún abierto! ¡Los caros están aquí! ¡Los caros están aquí! ¡Los caros! ¡La chica... Oh! Perdón Esto me pasa por ir a lo loco ¡Los caros! ¡Los caros! ¡Fuckin' cops! ¡What the fuck is this? ¡No seas tan malo como te ves! ¡Move! 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 ¡We're coming through! ¡Let's move! ¡C'mon! ¡They answered the wrong call! ¡Fuck these guys! ¡Get out of here! ¡Cars up here! ¡Let's go! ¡Move! ¡C'mon! ¡The kid might have failed! ¡This wasn't in the job description! ¡Back the fuck down! ¡We keep going forward! ¡Let's go! ¡Get to the car! ¡We got a window! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Ostras, tío! ¡Cómo se ve! ¡Qué chulo de ver! Yo es que con este puñetero juego, ¿verdad? Es que esto es que es brujería. En serio, porque con tantos años... ¡Venga, venga, a la mierda! Con tantos años hayan conseguido... Lo que han conseguido con este juego. Que directamente yo creo que les ha pagado el GTA 6. Y ganas, ganas de... Ganas de ver el... ¿Qué es lo que nos presenta en el GTA 6, tío? De verdad, con tantos años ya... La conducción también, en el mando se nota. ¡Hostia, que me voy a cuenca! Los coches son exactamente igual. Esto no ha cambiado. ¡Wow! Según dicen ahora, por ejemplo, la conducción y tal... Los coches tienen más agarre en el suelo. Han implementado también lo del mando. El acelerador y el freno tiene... El de los gatillos tiene la resistencia. ¡Toma por bueno! ¡Otien! ¡Quién los hayauché! ¡Vamos a faltar aquí! ¡ increasedos todo! Tv, como에서! ¡Porque no! ¡No! ¡Mad samma! ¡Y de la nada! Ups, yo creo que no he sido, ¿eh? ¡Vamos, vamos! Sigue siendo la hostia, o sea, las cosas como son, sigue siendo la re hostia. ¡Vamos! 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 ¡No sabemos tus misterios infinitos! ¡Pero sabemos que te darás de gracia a nuestros amigos! este es algo, por ejemplo en este, en el GTA V cuando pusieron los tres personajes está bien, está bien porque son tres personajes y son tres personajazos porque Michael entre sus problemas psicológicos la familia y tal madre mía y para problemas psicológicos tenemos a Trevor que es ya Trevor, madre mía de Dios con Trevor y Michael pues Michael Michael no, ¿cómo se llama? ay, no me acuerdo de su nombre no me acuerdo de su nombre bueno, es el estereotipo del personaje de de GTA que se ve cojonudo, tío el sofá de atrás ah, no me acuerdo de su nombre me la acusación me la acusación me la acusación me la acusación y vos consideras que los logros estas fueron las oportunidades que tenía al menos me la acusación y donde estas oportunidades te acusaron, Michael me la acusación aquí el fin de la calle con una gran casa y un niño no y estoy acostumbrado con ti porque nadie más te da y yo estoy viviendo un sueño, chico y ese sueño es f*** es f*** 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 que es f*** que es f*** que es f*** ahora me acuerdo de el nombre creo que lo hice que creo que se vea ahora lo de Franklin que es cuando empieza que es cuando robas el coche y se ve por la ciudad las misiones con el tío esta es la leche de verdad se me acaban de poner los pelos de punta solo con la música que este juego es que es muy grande en serio esto es una locura y si tenéis ya no es la suerte si tenéis suerte de tener colegas para poder jugar en el online y tal y aprovechando ahora que por ejemplo está gratis la hostia yo me distraigo jugando solo lo digo así de claro pero como tienes misiones y todo esto que las puedes hacer solo y también te puedes jugar con gente y aquí quieras que no si tienes la mala suerte de juntarte con críos de 10 años todavía pero si pillas a un grupo que se dedica a hacer misiones y tal que saben jugar te lo pasas de coña la comunidad es una pasada chau ¡Gracias! Yo de los tres siempre me he preferido ha sido este Más que nada porque es que es el personaje estereotipo de lo que es GTA El tío que viene de la nada y va subiendo poco a poco y se encuentra toda la mierda que se encuentra Porque los otros quieras que no, ya están curtidos ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a intentar robar a alguien! ¡Vamos! 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 Me moló que pusieran tres personajes pero me hubiera... no sé, el próximo GTA... Y sé que no, el próximo GTA me gustaría que pusieran a uno individual ¡Vamos a el padre! ¿Cuál quieres, chico? Me quedo con el blanco No tengo que... no quiero que me fastidien ¡Que me voy a la puebla! Esto es una de las cosas que yo creo que todos, todos, todos hispanohablantes nos estaremos cagando en su suerte durante yo que sé... El hecho de que no esté doblado y a mí que no me vengan con lo típico de... es que cuesta doblarlo, es que no sé qué... Con la pasta que habéis tenido, espero que en el 6... de verdad, que estéis doblando... Pues a mí que no me vengan esto de lo de acento y demás porque, por ejemplo, en castellano también tenemos varios acentos... Y no me vengan con la tontería... Porque si un juego indie se puede gastar la pasta en doblártelo, traducirte y demás... Tío, ¿tú que tienes pasta a rabiar? No lo puedes hacer porque no te da la gana... Me ven, me ven, me dejen de tontería... Vamos a mostrar a estos películas, gente, cómo lo hacemos ¿Por qué no tenemos que llegar a Miranda Rice? ¿Qué diablos? Oh, ¿estamos grabando esto aquí, no? ¡No! Perdón... ¡No! 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 ¡No me pruebas! ¡No te sem Grifo! los coches se nota, que es que se nota visualmente a mi, la gente que está pegando el grito en el cielo que es que últimamente ya es quejarse que tontería hablar de eso porque es quejarse por todo con la generación de cristal que tenemos gracias que la gracia es poderte ir a redes sociales y quejarte hasta de tu sombra ya he venido, es que me está dando unas ganas locas de es que tengo dos juegos ahora mismo en dos bueno si me pongo por ejemplo con el Game of Fighters ya serían tres juego ahora mismo jugándomelo, pasándomelo vamos 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 los papeles yupi vamos a jugar ratoño gato yupi yupi la gracia era haber pasado entre dos algo se nota la conducción no va tan 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 loco como quita quita yupi 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 ¡Mierda, me lo encuentro de frente! ¡Dejadme empadado, eh! ¡Yo no he hecho nada! ¡Jajajaja! ¡Vaya hostia! ¡Hasta luego! ¡Mierda, me lo encuentro! ¡Mierda, me lo encuentro! ¡No se puede aquí! ¡Vale! ¡Quita, hombre! ¡Wow, que me voy a la puebla! ¡Vaya, la Enrique! ¡Vaya! 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 wow ya estoy cerca que todo que me voy dios mío pero qué hace este hombre que está muy loco que todo vamos que cuando lo dejo en el coche yo no sé qué le va a salir a cuenta si le doy una chatarra no 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 estoy llamando a nadie un n***. ¿Qué? ¿Qué? Yo, quiero decir... N-word. Eso no es genial, hombre. No lo digo. Estás bien y debes mantenerlo bien. Porque este hombre aquí... Me parece un negocio internacional, hombre. Un multiculturalista. Eso no podría haber dicho mejor a mí mismo. Pero, sinceramente, quizás no es un racista. Pero no creo que es suficiente para una moto como esta. ¿Qué? Este hombre aquí, ¿y él? Le dame un hiper. ¡Eso es un carro de verdad! Creo que estás bien, Lamar. Te vas a tener un rebajo de taxa. Lo entiendo. El dinero es un problema, ¿eh? El dinero no es un problema. Esta es la mejor parte. ¿Por qué es esto cuando él realiza a mí y él va a tener todo este dinero? Mira, hombre. Tengo que ir. ¡Hey, Samuel! ¡Estoy fuera! ¡Hala a ti, hombre! Es la mejor parte, hombre. Así que, Jimmy... ¿Estás seguro de que eres un trofeo? ¡Aquí la rueda y me mostrame! ¡Uh, claro! ¡Ok! ¿Cómo se va a ir a la rueda, hombre? Vale. Y... Digamos que de... A ver si puedo ya pasar al online. Mmm... online. Jugar a GTA Online. Sesión privada de amigos ahora mismo. No, sesión de solitario. Venga, va. Bueno, no. Porque así creo que no... Sí. Por si alguien se me mete en la partida. Eh... Han puesto un montón de cosas nuevas en el online. Sin decir... Sin... O sea, sin... ¿Cómo se dice? Sin dejarme de que... Todo, todo, todo. Absolutamente todo. Lo que han ido poniendo... Eh... A lo largo de... De los años. Está... Condensado en este. Está absolutamente... Todo. Ya es una burrada. ¿Qué pasa? Voy a bajar... Y así enseño también cómo se ve... Me acuerdo que ya está la puerta, ¿no? Jus. Ya ni me acuerdo. Garaje del ático. Lo que sí... Al menos yo, ¿eh? Al menos yo... Tenía unos cuantos millones y me han desaparecido. Cuando he pasado la... Cuando he pasado la cuenta. Ahora mismo estoy súper pobre. O sea, yo tenía... Yo qué sé. No sé cuántos millones tenía. Y... Y me han volado. Me han volado. Eh... A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde está el Loryan? ¿Está afuera? Que el de Loryan la mola. Que como puede volar. Voy a enseñar también la parte de... ¿Se ve? La abeja del ático, sí. Sí, mi alo está aquí. Ay, ¿qué pasó con él, pimp? Te sabes quién es. Es tu chico, LD. Ay, sé que no se hañamos en un momento. Pero tengo un joven que necesita algo. Y ustedes podrían hacer un perfeccionamiento perfecto. Déjame leer esto. Buscar un operativo profesional para manejar... un negocio privado de inteligencia privada... que le ofrecer a los que sean los que sean los íbos. Si eso se asiste como tú, necesitas tu nombre en la ley. En la Dynastía VIII, y mi chico va a la luz de ti. Peace. la resistencia en los castillos también lo tiene que me coma la palmera que me comí la palmera como veis visualmente y esto que ahora mismo el día está hecho una mierda que se ve que te cagas tío, mola mucho y a ver que puedo aparcar que pesados, calla claro que en solitario están las eso es lo que yo digo que en solitario lo podéis jugar y si te hace falta algún compañero o lo que sea automáticamente te hace save making, yo esto por ejemplo cuando tengo que jugar solo es lo que hago me meto a una sesión privada como tengo todas las opciones de poder jugar las partidas que sean de misiones y cosas así la puedes jugar si no lo más fácil es irte a aquí lo de online lista de partidas no, creador ¿dónde estabas? no, esto no era lista de partidas, sí y... ¿o no era aquí? joder, ahora me acuerdo buscar nueva misión pues sí, aquí aquí puedes tener las tuyas que hayas creado bueno, es que que os voy a contar vosotros mismos 10 y 7 para hablar del juego en tontería pues yo creo que nada más pues es que ya sería ponerme a jugar en plan o misiones online pero es que esto es más de lo mismo o sea, esto no ha cambiado absolutamente nada visualmente esto visualmente ha cambiado se nota un montón pero es que claro es que tenemos que tener en cuenta que es que es un juego que tiene que tiene la leche de tiempo y... y los que hemos jugado desde las consolas que ya venía de Play 3 y 360 pues encontrándolo así que no tengamos un PC pepino por ejemplo o un buen PC en el que se le pueden poner los mods y demás que ya eso ya es una auténtica locura pues le vemos la mejora por todos lados yo por 10 pavos pues por 10 pavos la verdad que llevarme a la mejor edición del juego ahora mismo pues sí que me merece la pena para mí pero por lo que me gusta el juego eso ya yo creo que ya depende de cada uno y nada más espero que haya servido un abracito y nos vemos en el siguiente hasta luego un abracito y nos vemos en el siguiente